Bueno, ellos prácticamente siguen sufriendo los efectos de la salud que perdieron cuando estuvieron detenidos durante tanto tiempo en el SEBIN. Tanto el comisario Vivas como el comisario Forero periódicamente tienen que estar asistiendo a citas médicas, a cuidados médicos. En el caso particular de Lázaro Forero, el cáncer de próstata lamentablemente no ha sido definitivamente curado, no ha sanado, tiene constantes problemas y lo mismo ocurre con el comisario Vivas. Es decir, las razones que motivaron las medidas humanitarias que se le dieron a ellos siguen perfectamente vigentes. En el caso de Iván Simonovic, ciertamente situaciones distintas porque él tiene una casa por cárcel. Y ahí lo que sí quiero resaltar es lo insólito del juicio en el sentido de que a estas alturas no solamente fue suficiente con una injusta condena sin pruebas a 30 años de cárcel, que ahora se les niega reiteradamente al comisario Simonovic, a los policías metropolitanos y a los comisarios Vivas y Forero las medidas alternativas de cumplimiento de pena que se encuentran vencidas completamente. No existe justificación alguna para que a ninguno de ellos se les haya privado de ese derecho constitucional que no solamente lo establece la Constitución, sino el Poder Orgánico Procesal Penal. ¿En qué momento pudieron? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!